¿Listas las motos de Speeder? Están listas. Entonces salida a patrullar. Sí, señor. Confirmado sin actividad en inmediaciones. Patrulla, reagrupaos en mi posición. Iremos al siguiente cuadrante. Mando aquí patrulla. Rebeldes operativos. Continúa la persecución. Los rebeldes han tomado nuestra posición. Para por nuestras motos de Speeder. Los rebeldes están escapando. Todas las unidades disponibles. Perseguidlos. Hay ATSD desplegados en tu zona. Atacarán a los rebeldes que detecten. Otro Speeder rebelde eliminada. Cañones angustos adelante. Vehículo rebelde eliminado. Otro Speeder rebelde destruida. Otro Speeder rebelde destruida. Vehículo rebelde eliminado. Vehículo rebelde eliminado. Tiro cerrado hacia la izquierda. Otro Speeder rebelde eliminado. Otro Speeder rebelde destruida. Mando a patrulla. Mando a patrulla. Sra. Chris Sesto. El punto de extracción enemigo ha sido neutralizado. Continúad presionando a los rebeldes restantes. Otro Speeder rebelde. Entendido. Tiro brusco hacia la izquierda. Cuidado con el decivel de delante. Bien hecho, patrulla. Los tenemos. ¡Oh!